Un hombre fue detenido luego de un cateo en un domicilio ubicado en la calle Las Tuyas, en la colonia Los Cedros del municipio de Monterrey, donde fueron incautadas cuatro bolsas que contenían hierba verde y seca, así como cinco botes que contenían la misma sustancia ilícita, una báscula y dinero en efectivo. El detenido, quien fue identificado como Roberto N. de 35 años de edad, quedó a disposición de las autoridades luego del cateo en el domicilio.